El coloré, salida para Chacarita, el burrito Rivero, va a Rivero, se va frenando Rivero, Rivero para atrás para González, González tiró el caño, pasó atrevido, en la mitad de la cancha viene Escatolaro, lucha y pierde Escatolaro, González para atrás, el coloré la levanta otra vez para González, otro caño, son atrevido el 4, González, Oro se enganchó, la hizo bien, sigue Oro, pégale si le gusta, Oro la metió para Menéndez, penal, 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 penal. Clarísimo penal, que necesidad de hacer ese penal, Gagliardo lo mira, a Barreiro dice, ¿para qué lo tocas? ¿Para qué si se va contra la leña? Hay necesidad de meter la mano así, de hacer ese penal, ninguna duda. Va Coniglio señores, estamos llegando a los 25 minutos, Coniglio y Gagliardo, se mueve Gagliardo, lo mira fijo Coniglio, hace movimientos Gagliardo para distraer, va Coniglio, dará la orden el árbitro, 25 del primer tiempo, 0 a 0 por ahora, Coniglio, Coniglio... Gagliardo, gol de Chaca, del Furebrero, a los 25 minutos, lo hizo el goleador, lo hizo Coniglio, y cada vez que tramita a Chaca, casi siempre, hace un gol Coniglio. Chacarita, 1, los han de 0. Transforma en gol, este goleador que tiene Chacarita, ex Rosario Central, el penal indiscutible, que comete Barreiro, muy sereno, fíjate vos Gagliardo, pero ya estaba muy tranquilo, muy calmo, el delantero para definir su remate, no para dejarse ningún tipo de chance, para que Chacarita, en un partido muy parejo, que había levantado un tanto el nivel, su movilidad en los últimos minutos, pase a ganarlo con este tanto de Coniglio, se que él. Sí, señor, es el octavo ruso para él en el campeonato, claramente el goleador del equipo local. Buenísimo. El canal de los Juegos Olímpicos. ¿Usted va Río o Repensani? No, no, no fui beneficiador. Mejor así, ¿no? ¿Qué iba a comentar, señor? No, no, bueno, pero aunque sea para ver distintos deportes. Rivero, va el burrito, la tiene Rivero, señores, caza hasta el fondo, a ver, centro para los CCCC, gol, 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 de Chacarita, los 35, llegó el 10, señores, media vuelta y adentro, está ganando Chaca. Gana, 2 a 0, gana el Funebrero frente a los Andes. Es Orozco, mirá cómo aclama Rivero, ¿no? La verdad, una leyenda, Funebrera, el 8. Y Orozco, uno pensaba cuando venía la pelota, Julián, que era de primera y sin embargo tuvo tiempo como para dominar muy bien ese balón. Y después le da la chance el fondo de los Andes, que no lo siguió, que no estuvo cerca de este buen jugador que tiene. Es muy buena la habilitación de Rivero para casa, que emprende con decisión, con velocidad y la habilitación bárbara para Orozco. Recupera la pelota otra vez el jugador García, va García, García lindo, cambio para Lugones, hermoso cambio, Lugones que va. Quiere Inés por adentro, llega Salinas también, se pasaron todos, lo tuvo otra vez Los Andes. Y la pelota es de Manso ahora, y levanta la cabeza también a ver qué hace Manso, juega por adentro, la metió para Meliado, va Coniglio. Va Menéndez por afuera, lo vieron a Menéndez, está habilitado, está habilitado Menéndez. A ver, solito Manso por adentro, este Menéndez, solo está Manso, Menéndez, golazo, gol, 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 gol. Solo está la cabita, a los 26, sí, Messi, sí, Messi, por fin, la buscó, la buscó, hasta que entró, la clavó en el ángulo, señores. ¡Curazo de Menéndez! ¡Saca tres! Bien por el pibe, los Andes cero. Tuvo su revancha en este mismo partido, y en este mismo tiempo, porque recuerda apenas comenzado que tuvo una chance, que quiso definir al segundo palo, arriba, cuando entraba Casas por el segundo, y Coniglio por el centro, y le salió apenas desviado, y dijo, esta es la mía, aquí no puedo fallar. Y claro que no falló. Un golazo realmente espectacular. Muy buen partido de Menéndez. Aprovechó este adelantamiento de los Andes que experimentó en los últimos minutos, tratando de descontar, y eso no lo aprovechó. No perdonó Chacarita, y por eso marca el tercero Menéndez. Tercer gol para él en el campeonato, ya le había marcado a Brown de Adrogué y a Instituto. No saben cómo lo gritó Coyete, que le decía, tenés paciencia, que te va a llegar, y le llegó. Porque ahora asegura el resultado. Descato Laro. Te haces un picnic ahora Ezequiel ahí, ¿no? Sí. Vamos todavía. Descato Laro. Ceballos. Ramírez. Brites Ojeda que va a Arbate afuera. Señores, no hay tiempo para más. Va a pedir la pelota paleta, se va a acabar el partido, señoras y señores. Chacarita va a ganar su encuentro, señoras y señores. Final. Ha ganado Chacarita 3 a 0 frente a los Andes. Con higlio de penal a Olós y un golazo de Menéndez en el segundo tiempo. 3 para Chacarita, 0 para los Andes.